El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha ordenado este viernes a los principales comandantes militares que fortalezcan el sector militar del norte de Ucrania, tras la llegada del líder del grupo Wagner Yevgeny Pligoshin a Bielorrusia, un país satélite del Kremlin. La decisión es que el comandante en jefe, Valery Zalufny, y el comandante del norte, Sergei Naev, implementen un conjunto de medidas para fortalecer esta dirección, ha escrito Zelensky en su cuenta de Telegram, donde no ha mencionado al jefe del grupo Wagner, que el martes voló desde Rusia al país vecino, tras el intento de rebelión que protagonizaron sus paramilitares el sábado. Mientras las tropas ucranianas logran avances pequeños en algunas de las direcciones de la contraofensiva contra las fuerzas rusas, según ha afirmado la viceministra de defensa Hanna Malia, en declaraciones a la televisión pública. Rusia sin embargo, no ha reconocido los avances de Kiev y sostiene que las fuerzas ucranianas están sufriendo muchas bajas. Además, la inteligencia ucraniana ha afirmado que Rusia está reduciendo de forma gradual su número de personal militar en la central nuclear de Zaporizhye al suroeste, ocupada por las tropas rusas casi desde el comienzo de la operación militar de Rusia en Ucrania. Por su parte Estados Unidos considera que la contraofensiva ucraniana está avanzando aunque más lento de lo previsto. El general del ejército estadounidense Mark Milley ha considerado que la contraofensiva ucraniana contra las fuerzas rusas va más lento de lo que se había predicho, pero está progresando constantemente. No me sorprende, ha asegurado Milley en una intervención en el National Press Club. Está avanzando de manera constante, deliberada, abriéndose camino a través de campos minados muy difíciles, ha detallado. Los medios informaron que el grupo Wagner podría establecer una nueva base en una instalación militar vacante cerca de la ciudad de Asipovitchi, a unos 90 kilómetros de la capital bielorrusa, Minsk. Por su parte Zelensky dijo que la situación en otras áreas de primera línea, los suministros de artillería y proyectiles y los avances de las tropas ucranianas contra las fuerzas de ocupación rusas también han sido tratados en la reunión. Ucrania ya reforzó el año pasado sus defensas en Bielorrusia, tras expulsar a las tropas rusas del norte del país. Cabe mencionar que desde Bielorrusia, entraron miles de soldados del ejército ruso el 24 de febrero de 2022 en el territorio ucraniano, durante la madrugada en la que dio inicio la operación militar de Rusia. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.